La propuesta que tenemos para Alicante responde a las necesidades del tejido empresarial de nuestra comunidad, es decir, un programa de dirección financiera, un programa de dirección comercial y el PLD, que es el Program for Leaders and Development. La oferta formativa tiene un foco muy potente en resultados. Uno de los objetivos que se plantea es acompañar a los directivos en sus transiciones profesionales. Pero también tiene el foco en contribuir a gestionar el propio talento de cada profesional, de cada asistente, de cada alumno. Y finalmente, acompañar a las empresas a mejorar sus resultados. Tiene un foco muy claro en casos prácticos y en programas aplicables, es decir, son prácticos porque son aplicables y son aplicables porque tienen un enfoque práctico muy grande. Se trabaja mucho en conocimientos, en herramientas, en instrumentos, pero también en liderazgo. Y tiene un foco muy importante en la innovación y en la internacionalización. Los programas persiguen varios objetivos, que sean contenidos que sí, que nos puedan ayudar a refrescar conocimientos que ya tenemos, pero sobre todo adquirir nuevos conocimientos y nuevas metodologías, en particular metodologías SESADE. La metodología que aplican, el método del caso, un método que te sumerge en el caso, de una forma de verdad increíble. Y lo que aprendes ahí no se te olvida. Que sean una formación, unos programas que sean conciliables con la realidad profesional de cada uno. Son profesores de primera línea, profesores que están en el día a día de la empresa. Generar networking, generar comunidad. Hay un caldo de cultivo genial para compartir. Se abren debates muy enriquecedores. Estos cursos que estamos haciendo, cuando termina el curso, tiene una inscripción gratuita para probar toda la metodología que tiene SESADE Alumni. Página web, conexiones, conferencias, de todo tipo. Cuando terminas, esto no se acaba. Esto empieza realmente la aventura. Es una mesa redonda, es la mesa redonda que es el SESADE Alumni. Y esto es lo que pasa en muchas empresas. Que todo funciona y todo el mundo dice, esto es como arte de magia, ¿no? Al final la gente paga, el producto llega. ¿Lo veis, no? Esto es un poco la empresa española a la antigua usanza, ¿no? Esta coordinación no puede ser de este tipo de porque Dios quiere, sino que tiene que ser una coordinación ensayada. Y la coordinación ensayada entre departamentos solo puede ser entre gente muy formada. Con lo cual, equipos formados y muy formados es una de las claves del crecimiento. ¡Gracias! 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 Gracias.